¡Nooo! ¡Sormo en la cara! ¡Dale mierda! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Aquí no! ¡No! 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 Mimi tiene una cara de... de drogodependiente interesante, tío. A ver, ¿cómo se tiraban los objetos aquí? ¿Con el botón o con el gatillo? Joder, empezamos bien. Yo confío en que vosotros vais a ser peor que yo. No tiene más. Estáis muy picados. Ojo, ¿quién va primero? ¡Nooo! ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Estoy al lado de vuestro. Estoy al lado de vuestro. ¡No! ¡Me ha caído mi propia concha! ¡Mi propia concha! Es que me como la banana. Uf, qué rico. Ojalá salga el aleatorio, tío. Aquí cada uno tiene lo suyo. ¡Vamos! ¡No! ¡No me quites los objetos, Juan, cabrón! ¡Jódete! ¡No! Dejad de pegarme, por favor. Iba tercero hace dos minutos. ¡No! ¡Parad! Esta es la buena. Esta voy a quedar por lo menos cuarto. Ay, me gusta. A ver, ¿y esa? ¡Uy! Te ha llegado justito, eh. Te ha llegado justito. ¡Ay, cabrón! Exacto. Tengo siete. ¡No, Luzu! ¡Te odio! ¡Te odio, cabrón! Y encima me roban los turbos. ¡No! Esto pinta fatal. ¡No, por favor, parad! ¡No! Y justo, tío. Y me gana el puto Waluigi en el último momento, tío. Deberíamos volver a empezar por empatía. El otro día tú no estabas, Raúl. Yo estaba con COVID. Estaba muriendo. Escusas, excusas. Siempre hay que tener excusas. Quita. He dicho. Quita. He dicho. Quita, he dicho. Estoy muy cabreado. Alejaos de mí, que estoy muy cabreado ahora mismo. Focus ni se le oye. Imagínate cómo va. Full focus. ¿Hay alguien que no? ¿Alguien no está en participar? Yo estoy en… En… Vale. Zorman, tu boca parecen unos huevos. No, otra vez. Es que se lo puede. ¡No! ¡Venga, otro! ¡Ay, qué mal, qué mal! ¿Qué estoy haciendo? ¡No! No, sí, ya está, ya está. ¡Noooo! ¡Noooo! No sabía que era la última. ¡No! Me iba cuarto y he quedado décimo en la última recta. Estoy sensible. No choquéis, por favor. Quita toad. No me importa. Ay, por Dios. Quita toad. Me suda la fútbol. Quita toad. Me molesta todo ya. ¡No! No la puedo creer nunca. ¡No la puedo creer nunca! ¡No la puedo creer nunca! ¡No la puedo creer nunca! Focus muere. Waluigi muere. ¡Muere! ¡Muere todos! ¡Os odio! ¡Formal muere! ¡Noooo! Madre mía, esta victoria. ¡Noooo! Increíble. Tenemos a un jugador poseído. ¿Qué estaba gritando así? ¡Noooo! ¿El normal? Si queráis, menos Playa Chip Chip. Playa Chip Chip, por favor. Playa Chip Chip es la hostia de bueno. ¡No! ¡No se puede llorar mucho! ¡Noooo! ¿Qué ha pasado, Félix? Jódete, Félix. ¿Por qué, cabrones? Siempre en el final. Dejarme ganar algo. Voy súper mal. ¡Noooo! ¿Por qué? Os odio a todos. Siempre me doy aquí… ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No voy a morir! ¡Vamos! ¡Now or never! ¡Now or never! ¡Now or never! ¡Sí! ¡Os odio! ¡A todos! ¡Te deseo lo mejor por… ¡Cállate! ¡Cállate, puto! ¡Joder! ¿Dónde hubiera tirado la concha de su madre? Y lo que… Y lo que nos hemos reído que… ¡Ay, cabrón! Yo pensaba que eras un pro en este juego. ¿Qué va? Juevas disco verdes. Lo que sueño es un bocash. Yo voy de 11. Es que cada partida que hago, cada cambio que hago, me lleva más abajo. No entiendo. A ver, mira… Yo tengo un poco. Mejor que la velocidad. Porque estás hablando de mi vida. Que tengan buen… ¡Now or never! ¡Adiós, Luzu! ¡Puto formal! ¿Quién ha hecho algo contra mí? ¡Noooo! ¿Me puedes dejar de dar? No lo sé, tío, pero a la mínima que… ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ese boomerang! ¡Ese boomerang! Macho, es que te da una cosa y bajas ocho puestos, tío. Sí. ¡Qué asco! Voy último y me dan… ¡Putas setitas! Si voy último, no me des setitas. Dame algo chulo, coño. Esa es otra. ¿Por qué? Si estamos todos pegados. Yo voy cuarto, pero tengo literalmente al quinto, hasta el décimo pegados. ¿Por qué le dan un cohete al décimo si literalmente me ha dado pasos de mí que soy el cuarto? ¿Y por qué todo me da a mí? ¡Joder! No lo entiendo. Están en inglés. Están en inglés. Están en inglés. Es todo lo que necesita saber. Me he cargado tres ahora mismo del cabrón que llevo encima. Mi… Oye, ¿por qué hay tanto waluigi en la pista, tío? Fue por la bandera, ¿verdad? Fue por la bandera. ¡Greflin, la fruta! ¡La fruta! ¡Importantísima la fruta! ¡Joder! 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 Amigos, esta es mi última. ¿Podemos elegir Valle de Yoshi, por favor? No. Voy el último y me dan una puta seta de mierda. ¿Dónde están los rayos? Las balas, las estrellas, las flores, las cosas chulas. ¿Dónde están? ¡Más setas, tío! ¿What? What the fuck? La gente que es vegetariana. Lo tengo todo, papi. ¡No! ¡No! Joder, qué mala suerte. ¡Chiquito! ¡No! ¿Por qué? No crezco, eh. ¿Por qué? ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Chiquito! ¡Noooo! ¡Adió mi vida! ¡Hala, hala! ¡Bueno, viva mi prima la coja! ¡Corre, corre, corre! ¡Me voy a caer! ¡Vamos! Me he divertido mucho. Gracias por invitarme. Yo no. No, no. Guaquiti, ¿do you like my gragma? ¿Gragma? ¿Qué es un gragma? Joder, solo tengo una moneda. Soy una mierda. ¡Oh, puto tranvía de mierda! Me has jodido entero. Un tranvía llamado… Un tranvía llamado… Un tranvía llamado… ¡Fuck you! ¡No! Odio mi vida un montón. Normal. Normal. No mames. El que lanzó… ¡Tranvía, cómeme la polla! ¡Qué asco! No, no, no. Es… ¡Qué puto asco de tranvía! Por eso estáis extintos, hijos de puta. ¿El volcán? Volcán. El volcán, volcán. No, Ario, escogí volcán. Vamos. ¿Quieres ir al aeropuerto o a Mordor? No, a Mordor, claro. Eso… ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! Hostia, Zorman, ¿qué tal? ¡Adiós! ¡Yo no hablo español ooo! ¡Qué puto asco da, tío! Horrible, ¿eh? ¿Se me oye mal? Sí, se te oye fatal. Se te satura. Deberías callarte un poco la puta boca. Zelen, me vuelves a pagar y te creo un hashtag de odio. Oh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahí delante! Voy, voy, voy. ¿Por qué voy último otra vez? Se iba súper bien, tío. ¿Por qué tengo esto y no tengo nada? ¡No, no, no! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Macho odio! ¡No! ¡No sirve este juego! ¡Jodete, güey! Bro, ¿por qué me lo roban a mí? Si voy octavo, ¿por qué me roban los objetos, tío? Creo la violencia a mí. ¡Yo sí! Mira violencia. Toma, violencia. Jódete. Se ve para que te llegue el wifi. 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 Wifi es igual en los dos idiomas. No. Que dice wifi, ¿eh? Es lo que diría un ignorante. Ah, perdone. ¡Noooo! Wifi, ¿eh? No me aplastes, no me aplastes. Yo voy con miedo, tío. ¡Echo quieto! ¡No! ¡No! ¡Porque al final! ¡Porque siempre me dais al final! ¡Porque os odio tanto a todos! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Es lo que soy! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Yo también odio este mapa. A mí es de los que más me gusta, creo. Eso es porque los colores engañan. Te dan felicidad. Bueno… No, porque lo odiáis todos. Así puedo hacer yo algo más. Cuidase el lenguaje, jovencito. Perdón, perdón, cabrón. ¿Cómo que cabrón? Perdón, puto. Es que… Solo quedó nueve, tío. Solo quedó nueve. ¿Eh? ¡Uuuu! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! A mí me las silencio. Yo me la silencio el otro día. Para una vez que puedo ser malo, dejarme… ¡NOOOOO! ¿Quién te las quitó? ¡No! ¡NOOOOO! ¡Vaya bomba de mierda, cabrón! El de la bomba en el turbo es un cabrón. ¿Cómo que me íbamos? ¿Quién te odio? Has sido yo, eh. Se le perdoné. Te odio muchísimo, tío. Me has jodido entero. ¡Ay! ¡NOOOOO! ¡NOOOOO! ¡Kwakiti, muérete, tío! ¡NOOOOO! ¡Dale mierda, dale! ¡No! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡No te lo creo! Vale, parante, parante. ¡Vámonos! ¡Corre, Larry, corre! ¡NOOOOO! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo vino! ¡Lo vino! ¡Aaaaaaah! ¿Has pasado bien? ¡Qué mierda! ¡Aaaaaaah! ...que está ahí por la antena. ¡Joder, hermano! Somos la hostia puta de gente. ¿Por qué viene a por mí la roja? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Quién va a hablar así? El enfadao, coño. ¡Joder, hermano! ¡Joder, hermano! ¡Joder, hermano! ¿Cuántas bananas le salen, eh? ¡Joder, hostia puta de gente! ¿Qué es eso? ¡Joder, hermano! ¡Joder! Te voy a dar un consejo, Selen. Por muy fácil que esté, ríndete. ¿Verdad? No me lo puedo creer. ¿Qué cojones? Me da igual todo. ¡Ay, hermano! ¡No quiero! ¡Voy a quedar fiel! ¡Sí! El nuevo inverso. ¿Cómo que ha dicho a Sormann? Gemita, chupa. Ahí va otra, Sormann. Joligi, chupa. Gregory, chupa. Chupa, chupar todos, chupar todos. Has dicho Gemita, chupar. Ha chupado mucha gente, no te preocupes, Gregory. ¡Tengo que quedar noveno! ¡Tengo que quedar noveno, cabrones! ¡Tengo que quedar noveno! ¡Noooo! Bro, 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 bro. ¡Pero mira eso! ¡Pero mira eso! ¡Bro! Y parece… ¡El noveno! ¡El noveno! No, fuck. Belén, campanas de Belén. ¿De Gelén? De Gelén. Hijos de perra. ¡Ah, no! ¡Mierda! Otra puta seta, hermano, por favor. Otra seta, verás que me toca otra puta seta. ¡Ahí la tienes! ¡Otra! Va mejor Mario Karo. Ay, ¿qué hago? Vives en Barcelona, ¿no? Oye, tío, qué… Venga, ¿algo más? Sí, literalmente… Sí, sí, algo más, sí. Casi me doy contra un buga. Oh, pero ¿un buga? ¿Un buga? ¿Un buga? Hola, soy Auron y tengo entre 30 y 83 años. Habla como tú, ¿de qué te sorprendes? ¿Qué huba? De porrero de parque. ¿Qué dices, trozo de mierda? Habla de porrero de parque. Porrero de parque, me acabo de llamar porrero de carmen. La puta calcosa de mierda. ¡He robao setas, vamos! Por si no, tenía bastante. ¡Toma, toma! No me sirve. ¡Eh, que queda cuarto! ¡Hala, mierda! ¡Hala, queda cuarto! El que diseñó este mapa es un hijo de puta, de verdad. ¡Casi podio! ¡No, hombre, cabrones! ¿Por qué no os puto morís un rato? ¡Drop the base, hijos de puta! ¡Oh! Yo, después de que me ponen, soy buena gente. ¡No! Soy buena gente, lo que pasa es que soy travieso. ¡Claro, soy picarón! El de las vaquitas, vamos a relajarnos. Sí, el de las vaquitas, el de las vaquitas. Por favor, no, vaquitas, vaquitas. Yo lo veo, unas vaquitas. Zorman, eres basura, Zorman, eres escoria. Creo que había alguno más. Tirándole un camarazo a una vaca. No había ningún jugador. Literal, yo también lo he visto. He ido dos vueltas primero, hermano. ¡No! ¡No! ¡No, iba dos vueltas primero! Zorman, ¿por qué no me comes los huevos? Todo esto ha empezado porque hemos iniciado el torneo con el puto circuito del Bebé Marius. Eh, no digas puto. Mejor… Habla bien. En serio, he intentado pedir la hamburguesa a Rubius y no está disponible ahora mismo. No, ha pegado. Ha petao, ha petao. No queda ternera. Rubius la ha matao Focus con una concha. No hay vacas ya. La ha matado Focus. La ha matado Focus de un conchúo. Os odio a todos, moriros. Uy, qué… Toma. Soy feliz. ¿Por qué? He matado a alguien. No te puedo creer, hermano. Tien chingados, es el Luigi verde. Luigi verde. Luzu. Luigi verde. Pinche Luigi rojo protagonista. Luigi verde. ¿Otra? No me lo puedo creer. ¿Por qué a todo el mundo le tocan cohetes? Ya, eso tampoco lo tiene. ¡Apartaos! ¡No! ¡Llevo una estrella! ¡No! ¡Tercero! ¡Sí! ¡Podio, por fin! Yo ya he hecho podio, ya soy feliz, ya he ganado. Yo con esto soy Dios. Ah, en una carrera. En una carrera, claro. Yo con eso ya me doy un cantazo, eh. Hola. Eh, ¿cómo decís cosas? ¿Cómo? Pues por lo general suelo abrir la boca y con la boca, ¿no? Estoy esquivando balas, estrellas, conchúos y no me toque una mierda. Solamente setas de porrero. ¡Y dale! Cada uno tiene lo que merece, eh. ¡Falco! Ojalá. Juntos somos amigos, Koakiti. Solo te quiero usar para llegar a mí. Koakiti, chúpala. Está horrible esta partida. ¡Uh, qué rico! ¡Paa! ¿Qué te has acabado? ¡Qué pasa! ¡No veo, por favor! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Ah, párale! No estoy entendiendo ningún problema. Todo el mundo está gritando. Se me ha bubeao' al jugador, se me ha bubeao'. ¡No! ¡Que acabe este domingo, por favor! ¡Que acabe el domingo! ¡Sí, por favor, que acabe y llevo! ¡No! ¡No! ¡Parad! ¡Parad, parar, parar, parar! Sí. Tengo que ganar. Bueno, segundo. Me vale, segundo me vale. Soy feliz, soy muy feliz. ¡Tercero, vamos! Soy segundo. ¿De qué platicamos? Geopolítica Internacional. No, algo serio controversial, ¿sabes? No sé, algo como… El helado. Hay que invitarla a Gemi. Ella va tres veces perdiendo. Oye, Juan, cuidado, ¿eh? Los primeros… Los últimos… Los primeros y los últimos son primeros y últimos. Correcto, Gema, díselo, díselo. ¡No, Quacky, para! ¡Frenas! ¡No! ¿Por qué quedaste tan abajo, Auron? Qué vergüenza. Enhorabuena, Hormann, ganador de la Copa Ugu. ¡Ugu! ¡Un aplauso! ¡Enhorabuena, enhorabuena! ¡Qué horror, Hormann! Enhorabuena, enhorabuena. Enhorabuena, Hormann. Te has ganado una puta mierda. Ni tal mal. Noveno, vale, pero casi sexto, ¿vale? Ni tal mal. He quedado noveno, es verdad. ¡Qué puta mierda, hermano! No jodas, ¿es en serio? Los quiero, los quiero. Tener cuidado al cruzar, nos maten, ojalá os atropelle un tren. Gracias. ¡Homann, chicos! 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 ¡Gracias!